Duber y Natalio, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Para comenzar los deportes, hablemos de deporte local. Por supuesto, el fútbol, el deporte rey, que sigue dando buenas noticias para nuestra localidad. En este caso, quiero informarles cómo vamos en el torneo del Imer de Río Negro. Estamos teniendo excelente representación en las diferentes categorías que estamos manejando. En Pony hasta el momento no hemos perdido ningún partido. Van cinco fechas, hemos ganado todos los encuentros deportivos. Con Femenino el balance es más o menos. Hemos ganado tres de los cinco partidos. Creo que seguimos fortaleciendo ese proceso que es uno de los pioneros para nosotros. En la categoría sub-15 también vamos invictos, no hemos perdido ningún partido. Y en la categoría sub-20 hemos perdido solo un encuentro deportivo. Bueno, para la categoría de Pony nos encontramos ubicados en el primer puesto. En Femenino nos ubicamos en el cuarto puesto. En sub-20 nos ubicamos en el tercer puesto. Y en sub-15 también nos ubicamos en el primer puesto. Y en sub-15 también nos ubicamos en el tercer puesto.